Es recordar lo que aprendiste. Nosotros en el curso, cuando nos forman para policía, tuvimos jornadas, o sea, capacitaciones así de RCP, jornadas. Y bueno, era recordar eso, porque no es lo mismo una persona grande que un niño, como se le hacía, con los dedos. Con los dos dedos, tal cual. Y en el momento, no sé, lo vi muy chiquitito. Para mí tenía tres años, pero después cuando vino el otro día, es enorme, tiene cinco años. Y bueno, cuando la mamá llegó, lo primero que hice fue preguntarle qué le había pasado, porque quizás se había caído o algo, y ella, mi hijo, no tuvo mucha fiebre, y no respira, no reacciona. Y llegó a la puerta y me lo soltó. Es más, yo no me acordaba mucho, pero como que lo agarro de contra del piso, ya porque ya me lo soltó en los brazos. Y lo que hice es ingresar, llamar al móvil, que viniera. Nunca expliqué por qué, le dije que regresara urgente. Y con la mamá desesperada, el padre ahí, entonces en un momento me lo llevé a la cuadra de descanso, y ahí arranqué con la RCP para ver qué... Con las maniobras. Con las maniobras, sí, porque la verdad que es desesperante la situación y parecía que hubiesen sido minutos eternos, pero fue un ratito. Unos segundos. Sí, fue muy rápido, porque ella habrá llegado y cuarto por ahí, y ya hay 20, ya se lo estaba llevando el móvil al hospital. Pero el nenito había reaccionado ya. Sí, en la cuadra cuando lo llevo a la segunda maniobra, él intenta toser, entonces yo lo levanté por miedo de que se ahogara o vomitara y eso, y ahí abrió los ojos, y ahí empezó a reaccionar hasta que llegaron mis compañeros y se lo llevaron al hospital. Pero si me preguntás, no sé cómo hice todo, porque era operar al móvil, cuando salen ellos me temblaba la voz entre que los móviles salieran a colaborar para que llegara el móvil al hospital y a llamar al hospital para que lo esperen. O sea, fueron muchos los movimientos que hiciste hace muy pocos segundos que lograron salvarle la vida a este pequeño. Las maniobras de RCP, calmar a la familia también, porque los papás estaban muy alterados, nerviosos por la situación. Lo llevé después porque la tenía la mamá ahí, que en un momento parecía que se me iba a descompensar ella y todo, así que me lo tuve que llevar porque con ella no se podía. Claro, llamar al móvil para que venga, para poder llevar al chiquito al hospi y avisarle a tus otros compañeros que vayan despejando el camino para que puedan llegar bien. Sí, sí, la verdad que sí, después la llamé a la chica del hospital y le digo, disculpame porque no sé qué es lo que te dije, me dice, sí, entendí bien, me dice que era lo que había pasado, porque estaba con el teléfono y el equipo cuando habían sacado al nene. Gracias.